También escucharemos, porque tiene miedo, no teman, soy yo, el Señor está aquí. Porque sin el domingo no podemos y solo con el domingo viviremos. Sin el domingo no podemos, solo con el domingo viviremos. Y viviremos, porque Cristo resucitó domingo más fuerte que la muerte, más fuerte que el cubo. Así que vamos a seguir las instrucciones de los sugerentes. Y en su momento yo volveré a recordar para volver a echar al contra en los cubitos. Desde ya quiero agradecer, yo pedí que vinieran hoy también representación de los distintos grupos, comunidades. Veo ahí de la plena, qué bonito en esta etapa de la unidad estar unidos, vivir unidos en Cristo. Quien es el centro, el culmen de todo es el que nos une cuando hay una fragmentación. Y agradecer y dar la bienvenida, ahorita lo haré de nuevo formar, a la familia de Lucy, que están ya llegando por ahí. Qué bueno para celebrar, dentro de este domingo de la resurrección, estos años de servicio en la evangelización, en la catequesis. Sin la catequesis, no tendremos cristiano. Y es uno de los campos que tenemos que seguir reforzando el trabajo. Así que, con esta mega opción de entrada, nos seguimos preparando. Y miren, pónganse de pie para cantar un poquito antes de comenzar propiamente la misa. Y con este coro, que doy gracias a Dios, que ya, hoy comienza, de modo ininterrumpido. Venga, a ver, vamos a cantar. Ay, qué lindo es el amor, que ya, hoy comienza, hoy comienza, hoy comienza. Ay, qué lindo es el amor, que ya, hoy comienza, hoy comienza, hoy comienza. Ay, qué lindo es el amor, que ya, hoy comienza, hoy comienza, hoy comienza. Ay, qué lindo es el amor, que ya, hoy comienza. Ay, qué lindo es el amor, que ya, hoy comienza. Ay, qué lindo es el amor, que ya, hoy comienza. Ay, qué lindo es el amor, que ya, hoy comienza, hoy comienza. los motores, damos la bienvenida también a la hija de Lucy, qué sorpresa más agradable, este es el viento tuyo, pero Dios mío, yo vi una foto hace dos años, estaba muy pequeño, bienvenido, bienvenido, señor esposo, por allá, tu hijo por ahí, hay que mirar dos veces con la mascarilla, bienvenida, bienvenida, mira para allá, oye qué seria estás, oye, Dios mío, oye, dice que la mascarilla, pero lo veo con cara de asustado, pues dejémonos hoy invadir en esta celebración por la presencia de Jesús resucitado, no podemos extendernos mucho, porque ya sabemos cómo, por eso comencé la mañana un poquito antes, comencé la mañana un poco antes, pues vamos entonces hoy a escuchar las intenciones de esta misa, y en esta misa damos gracias a Dios por esta celebración de servicio Lucy por tus 50 años como catequista, como coordinadora de la catequesis, nueve años, por los niveles de formación, y ahorita escucharemos un sinfín de cositas que tenemos preparadas para ti, déjate que ver en este domingo, día del Señor, yo doy gracias a Dios por ti, bueno, entonces pueden comenzar y haremos la, después de la intención, la oración de la unidad, después de la intención y la oración de la unidad, vas a decir la semblanza también de Dios, Miki ya estamos en el aire, gracias, bueno, escuchemos, buenos días hermanos Enrico y María, bienvenidos a la celebración de la Santa Misa, las intenciones de la misa, los tres meses de Pascua de Amador Menéndez, Intención Ramona Sánchez, por la salud y protección para el hermano Báez, y por la otra salida, dos meses de Pascua de Primitiva Mercado, Intención Yaraica Ortiz. También por la invención de, en acción de gracias, por la intención de Santos Ortiz García, intención de Gloria Correa, y en acción de gracias, en el 50 aniversario de Busti Cartagena, en la Cabequesis Parroquial. Semblanza Lucideta Cartagena López Díaz Lucidina Cartagena López, cariñosamente conocida como Lucy, nació el 11 de septiembre de 1945 en la Cabequesis Parroquial. Es hermana de Rosabel, Roberto, Jorge Ariel, Willy y Sonia. Esta distinguida con pueblana, actualmente retirada del Magisterio del Sistema Público de Enseñanza, en el que tuvo un destacado desempeño como educadora, cursó estudios en las escuelas de nuestro pueblo, hasta graduarse de cuarto año en la Escuela Luis Muñoz Rivera. Posteriormente se graduó de la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Nuestra querida Lucy ha compartido su vida por espacio de 49 años con su esposo, el Máster Sergi, retirado de la Guardia Nacional de Puerto Rico, Nelson Amí Ortiz, con quien procreó sus tres adorados hijos, Lucinete Rosario, Nelcy Marín y Nelcito, quienes le han dado siete nietos. Luis, Miss Cartagena, como también se le conoce, se le puede describir como una persona de un corazón noble, amante de su familia, jovial, pero de carácter firme, lo que le ha permitido tener una vida disciplinada y mucha felicidad junto a los suyos. Lucinete, desde muy joven, ha manifestado su gran fe en Dios y su vocación a la Virgen de Rosario, lo que la lleva a participar en diversas actividades dentro de la Iglesia y a ejercer su vocación de educar, comenzando a impartir la catequesis a los niños y jóvenes en la parroquia Nuestra Señora de la Monse Rato. Aún recuerda esa primera clase de catecismo, en el año 1971. Ya han pasado 50 años desde aquel momento que considera una bendición de Dios y al que le está eternamente agradecida por haberle permitido realizar esa labor ministerial. Ha visitado lugares históricos y bíblicos, como por ejemplo, Tierra Santa, Jerusalén, Belén, Argentina, y en España visitó los santuarios marianos. Bueno, Dulce, tiene calle corrida. Incluso viajó hasta Colombia, donde pudo ver de muy cerca al Papa Francisco. El 20-20 fue un año distinto en la vida cotidiana de los puertorriqueños. experimentamos temblores. Se declaró una pandemia a nivel mundial, pero en el caso de nuestra Lucy Cartagena, también la sorprendió un diagnóstico de salud que les tocó su vida. Pero algo, nuestra hermana Lucy siempre ha tenido bien claro hasta en los momentos más difíciles que Dios nunca abandona a sus hijos. Su inmensa fe y las poderosas oraciones de todos los que la queremos y las respetamos han permitido que hoy celebremos con ella 50 años de una vida repleta de bendiciones y de satisfaciones gracias a su compromiso con nuestra Iglesia Católica como catequista y coordinadora de catequesis. Sin duda alguna, Lucy, a través de todos estos años y su servicio, ha vivido su fe católica a plenitud, con mucho amor, dedicación y humildad. Gracias, Lucy, por estar presente y por todo lo que hiciste en nuestra parroquia, nuestra Señora de la Montserrat. Y seguirá siendo, porque me jubilaba. Gracias por tu entrega. Que Dios te bendiga. Amén. Por los dones que el Espíritu Santo suscitando en su iglesia, nos ponemos de pie y cantamos. Amén. 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 Aleluya, todo mismo en la tierra, la cruz al Señor, Jesucristo el Señor, Jesucristo el Señor, Aleluya, todo mismo en la tierra, la cruz al Señor, Jesucristo el Señor. Y decimos todos, Jesucristo el Señor, Aleluya, todo mismo en la tierra, la cruz al Señor, Jesucristo el Señor, Jesucristo el Señor, Aleluya, todo mismo en la tierra, la cruz al Señor, Jesucristo el 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 Señor, Jesucristo ¡Una vez más! ¡Una vez más! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. ¡Una vez más! 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 Y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pedro dijo al pueblo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y de quienes renegasteis ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del santo y del justo y pedisteis el indulto de un asesino, matasteis al autor de la vida, pero Dios nos resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de él. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados. Palabra de Dios. ¡Vamos, Señor! ¡Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro! ¡Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Escuchadme cuando te invoco, Dios de mi justicia! ¡Tú que en el aprieto me distes anchura! ¡Ten piedad de mí y escuchad mi oración! ¡Haz brillar tu rostro, Señor, Señor! ¡La luz de tu rostro, Señor! Saberlo, el Señor hizo milagros en mi favor Y el Señor me escuchará cuando lo invoque Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro Hay muchos que dicen ¿Quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha oído de nosotros? Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro En paz me acuesto y enseguida me duermo Porque tu sol, Señor, me haces vivir tranquilo Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro Lectura de primera carta del apóstol San Juan Hijo mío, os escribo esto para que nos pequéis Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre A Jesucristo, el justo Él es víctima por propiciación por nuestros pecados No solo por lo nuestro, sino también por los del mundo entero En esto sabemos que los conocemos En que guardamos sus mandamientos Quien dice, yo los conozco y no guarden sus mandamientos Es un mentiroso y la verdad no está en él Pero quien guarde su palabra, ciertamente el amor de Dios Ha llegado en él a su plenitud Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a tu Señor En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que se había pasado por el camino Y cómo lo habían reconocido con ti del pan Estaban hablando de estas cosas Cuando él se presentó en medio de ellos Y les dice, paz a vosotros Pero ellos, atorrizados y llenos de miedo Querían ver un espíritu Y él les dijo, ¿por qué hablas más? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies Soy yo en persona Padpadme y daos cuenta De que un espíritu no tiene carne y huesos Como veis que yo tengo Dicho esto Le mostró las manos y los pies Pero como no acababan de creer por la alegría Y seguían atónitos Les dijo, ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos ofrecieron un trozo de pez asado Él lo tomó y comió delante de ellos Y les dijo, esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros Que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés Y en los profetas y salvos acerca de mí Entonces le abrió el entendimiento Para comprender las escrituras Y les dijo Así está escrito El Mesías padecerá Resucitará de entre los muertos al tercer día Y en su nombre se proclamará la conversión Para el perdón de los pecados a todos los pueblos Comenzando por Jerusalén Vosotros sois testigos de esto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse por favor En este domingo del Señor Dice el Evangelio Y le abrió el entendimiento Para comprender la Sagrada Escritura Y hoy nos quiere el Señor Abrir el entendimiento Gracias a Dios que ni en la catequesis Ni en la educación de hoy día Nos dicen como nos decían En el pasado Como que a este muchacho no se le entra nada Y seguidamente era algo todavía más fuerte Y decía que bruto Ay Dios mío Gracias a Dios que pasaba Esa etapa Era la forma de educar y de enseñar Pero hoy el Señor En el Evangelio Nos ayuda a comprender A abrirnos el entendimiento Para comprender la Sagrada Escritura Y que tenemos que comprender Dentro de la etapa De la unidad que estamos viviendo En nuestra Diosa Cideponce Tenemos que comprender Primera lectura de hoy Que hay una unidad histórica de salvación El Dios de Abraham El Dios de Jacob El Dios de Israel Es el único y el mismo Dios Que sigue acompañándonos En esta realidad histórica Que Él camina con nosotros Que vive con nosotros Que padece incluso con nosotros Que tenemos que entender Y cómo se nos abre el entendimiento Al escuchar la segunda lectura de hoy Jesucristo es quien une Lo que está roto Jesucristo es el que nos devuelve la gracia Jesucristo el Señor Cuando nosotros pecamos Él nos devuelve a la vida Por eso una palabra clave En nuestra liturgia de hoy Es la esperanza Jesucristo quiere que recupere Tú la esperanza en Él Y con el salmista podemos decir hoy En paz me acuesto Y enseguida me duermo Porque tú Señor Me haces vivir tranquilo Confía en Dios Recupera la confianza En el Dios de Isaac El Dios de Jacob El Dios de Boringe Que está con nosotros Y que te ayudará a vivir en paz Y en gracia Porque Cristo une todo lo que está roto Cristo nos da la paz Y hoy en el Evangelio El primer don que comunica nuevamente Es el de la paz ¿Por qué surge duda entre ustedes? ¿Por qué se alarma? ¿Por qué tienen miedo? No soy yo Nosotros creemos que Jesucristo es El que es Es el verbo de Dios El enviado del Padre El que nunca nos dejará solo Porque es más fuerte que la muerte Y mucho más fuerte que el COVID No tengas miedo Cristo ha vencido la muerte Hoy El Evangelio que acabamos también de proclamar Termina diciendo Ustedes son testigos de esto ¿De qué? De que el Mesías padecerá Que resucitará de entre los muertos Que en su nombre se anunciará la conversión Y el perdón de los pecados San Lucas le está escribiendo San Lucas cuando escribe Está escribiendo a los griegos Y testigo en griego es mártir Ustedes saben como murieron los primeros hermanos nuestros Y como todavía sigue muriendo Y como siguen dando la vida Y como seguimos dando la vida por Cristo Los primeros hermanos nuestros Lo echaban en aceite y hirviendo Sus cuerpos servían de antorcha a veces En la persecución de Nerón Algunos echado a los leones Ustedes son testigos de esto Testigo en griego es mártir Mártir, mártir Es un testigo que da la vida por Cristo Incluso hasta el derramamiento de sangre Por eso con nosotros Nada de nadie podrá Porque Jesucristo ha vencido El mundo ha vencido la muerte Nosotros tenemos que ser testigos Día a día No tenemos que poner excusas Que bueno que vinieron Como dice el Padre Obispo Que bueno que están aquí Porque sin el domingo Porque sin el domingo no podremos Sin el domingo Solo con el domingo Viviremos Y por lo tanto cualquier cristiano Siendo prudente Siendo prudente Que se excuse diciendo Yo no voy a la iglesia Porque es el COVID Bueno pero te va al supermercado Y al restaurante Y a los jueguitos Pero a Cristo siempre le cortamos Nunca le cortes A quien te da la vida Nunca le cortes A quien te da la esperanza Nunca le cortes A quien te comunica la paz Hoy damos gracias al Señor Dice el Evangelio Que ellos no acababan de creer Por la alegría Es la alegría Con la que estamos celebrando Este domingo Podríamos hablar de una fe Incrédula Aquí se ve Una fe incrédula No acababan de creer Por la alegría Pero se alegraban Porque creían Como cuando uno dice Demasiado bello Para ser real Demasiado grande Eterno y enorme Que Jesucristo Nos devuelve la gracia Demasiado grande Enorme y eterno Recuperar el sentido De la vida En medio de una cultura De muerte No es natural Indudablemente Es sobrenatural Pidamos al Señor En este domingo Que nos conserve Como un solo pueblo Unidos Que nos mantenga En el Que vivamos para el Y el hermano Lucy Cartagena Que siga proclamando Porque hay como que Se estaban despidiendo Lo que estamos hoy Celebrando Celebrando El don de tu servicio Por tantos años En una comunidad Unidos en comunidad Y que hoy Lle Es continuadora De ese legado Para servicio Porque todo esto Para servicio No es para Gloria de personal De nadie De hecho Ella no sabe Todo lo que viene Porque nos Alegramos De los frutos Del Espíritu En la historia De esta comunidad Porque Dios Nunca ha dejado A su pueblo Solo En mi Lo dejará Solo Y damos Gracias al Señor En paz En paz me acuesto Y enseguida Me duermo Porque tu Señor Me haces Vivir Tranquilo Amén Nos ponemos De pie Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue Concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Vida Padeció Bajo el Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los Infiernos Al tercer Día Resucitó De entre Los muertos Subió A los cielos Y está Sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Oremos A Dios Padre Por Jesucristo Su Hijo Vida Nuestra Por la iglesia Que sufre Que lucha Que espera Para que parezca En ella La vida Nueva De Jesús Resucitado Roguemos al Señor Que rogamos Óyenos Por lo que se Encuentran En camino Y todavía No ha llegado A la fe Para que descubren Al Señor Jesús Caminando Junto a ellos Compartiendo Su mismo pan Y sus corazones Se llenen De alegría Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Con nosotros Reunidos Aquí En el nombre De Cristo Comenzales Suyos Para que encienda Nuestro corazón Con su palabra Y nos haga comprender El sentido actual Que tiene su muerte Y su resurrección En nuestra vida Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Padre amado Que tú haces presente A través de su palabra Suscita en nosotros Un lamento De la esperanza Para que Peregrano Como un solo pueblo Lleguemos A un mismo fin Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Ofrecemos A nuestro Señor Haz brillar Sobre nosotros Señor El resplandor De tu rostro Tú que resucitaste A tu Hijo De entre los muertos Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Ahora si de pie Vamos a mirar Hacia allá Por favor Ofrecemos Ofrecemos Señor Le presentamos Le presentamos al Señor La serie de libros Que usamos En nuestro patecismo La serie Mi Catecismo Estos comunican La doctrina cristiana Teniendo en cuenta La realidad cultural Tronológica y psicológica Y psicológica De patrón Es un proyecto De inducción De formación Para recibir Los sacramentos Te lo presentamos Señor La vela Es la luz de Dios Que ilumina A un mundo Es símbolo De tu fuego divino Que arde En cada uno De nosotros Para expresar Nuestra fe Y decimos Que la gracia De la luz El rosario Nos recuerda Los hechos Más importantes De la vida De Jesús Y marido Su madre Y decimos Te lo presentamos Se lo presentamos Con toda Y la que Trenos Rosario Que ha sido También una catequista Fiel Por años Y años Y decimos Te lo presentamos Señor La pandemia En COVID-19 Ha afectado Cada aspecto De nuestras vidas Incluyendo La manera En que Practicamos Nuestra fe Somos valientes Y continuamos La misión De Cristo Jesús Con la esperanza De que este tiempo Va a pasar Y saldremos Y saldremos De robados La nueva modalidad Para contarnos Y evitar contarnos Nos han llevado Al uso De la mascarilla Nos ayuda a frenar La transmisión De las obligaciones Y decimos Y decimos Que lo presentamos Pero utilicen El alcohol El Hansen Y el Hansen Son expectantes Que ayudan A destruir Y evitar La preparación De nuestros hijos Y decimos Te lo presentamos Señor Y aunque la manito Pero también A todo aquello Catequista Que hablemos Sabían Y corren Con celular Y están Haciendo el esfuerzo Decimos Junto con Todos los Catequistas Te lo presentamos Señor El Cárez Es la foto Usada Durante el cambio Que contiene El vino Que representa La preciosísima Sangria De Cristo Este Vino Este pan Que se convertirá En la sangre En el cuerpo Del Señor Decimos Todos juntos Te lo presentamos Señor Todos Te lo presentamos Señor El Copón Copa Grande En Tapa Destinada A la conservación De las propias Con sagradas Y decimos Te lo presentamos Para nosotros Todo esto Lo presentamos Señor Por nuestro amor Amén Amén Ahora Pueden sentarse Por favor Gracias Cuidado Y vamos a preparar El altar Cantamos Hoy queremos Para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Te lo ofrecemos Con el vino Y el pan Y queremos Que bendiga Con tu amor Lo del altar Y lo del corazón Solo para ti Solo para ti Te lo ofrecemos Te lo ofrecemos Con el vino Y el pan Y queremos Que bendiga Con tu amor Lo del altar Y lo del corazón Hoy queremos Sobrecerle al Señor Nuestras manos Y nuestra juventud Nuestras esperanzas Nuestros anhelos Nuestra vida Para ti Séptalo Senta los padres Selecías Son para ti Solo para ti Te lo ofrecemos Con el vino Y el pan Y queremos Que bendiga Con tu amor Lo del altar Y lo del corazón Son para ti Solo para ti Solo para ti Te lo ofrecemos Con el vino Y el pan Y queremos Que bendiga Con tu amor Lo del altar Y lo del corazón Lo del altar Y lo del corazón Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor Las ofrendas De tu iglesia Desbordante De alegría Y después De haberle Concedido El motivo De un gozo Tan grande Concedele Participar De la felicidad Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos El corazón Lo delante Levantamos El Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Que es justo En verdad Es justo Y necesario Es nuestro Deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más Que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido Involado El sigue Ofreciéndose Por nosotros E intercede Constantemente En nuestro Favor Involado Ya no Muere Más Muerto Vive Para siempre Por eso Con esta Ecusión Del gozo Pascual El mundo Entero Está llamado A la alegría Junto Con los Ángeles Y los Arcángeles Que cantan Un himno A tu gloria Diciendo Sin cesar Santo es Santo es Santo es Santo es El Señor Que nos está En el cielo Cielo y la tierra De su Santa Gloria Ana El Señor Santo es En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos Tones Con la Cusión De tu Espíritu De manera Que se Conviertan Para nosotros En el Cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser Entregado A su Acción Voluntariamente Aceptada Como pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus Discípulos Diciendo Tome Y coma Todos De él Porque Esto es Mi cuerpo Que será Entregado Por Ustedes Diciendo Diciendo ¡Adiós! Del mismo modo acababa la cena como el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tome y beba todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, a los en conmemoración mía. ¡Adiós! ¡Adiós! Este es el sacramento de nuestra fe. ¡Adiós! Este es el sacramento de nuestra fe. ¡Adiós! Este es el sacramento de nuestra fe. 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 Porque nos asistimos especialmente en tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo ponga en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén Antonio y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar a los del rostro de misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Su Esposo San José, los apóstoles cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la reterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amen, 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 amen. llenos de alegría por ser himnos de Dios digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu hombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos queden caer en la tentación y líbranos de mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a vosotros la paz de este o mi paz de estoy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con el Espíritu démonos fraternalmente con la señal de la paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 el verbo encarnado. Lucy, todo lo has logrado porque edificaste la estructura de tu vida, fundación sólida sobre tus creencias y valores morales, sobre tu dignidad y tu humildad. La mejor motivación para hacer las cosas bien hechas, como la hiciste tú, y con amor es tener una actitud positiva, ser una persona fiel a los mandamientos y ser una persona respetuosa, y así eres. Gracias por tu capacidad de inteligencia emocional. Eres una persona reciente. Aunque tus responsabilidades han cambiado, agradecemos siempre que podamos contar contigo. Eres destello de luz que nos alumbra hacia el camino correcto, el camino de la verdad y de la vida. Es por eso y muchas razones que tu nombre de vida es luz divina. Tu nombre no es una coincidencia. Todo en Dios es perfecto. Luz divina, nombre especial, eres ejemplo vivo de fe en Dios resucitado. Cuando hablamos dentro del contexto sentimental, podemos decir que tu fe es contagiosa. Salud, cuídate mucho y que el Creador y Todo Poderoso te siga bendiciendo a ti y a los que amas. Un abrazo apretado. Hasta que llegue el momento. Hasta que llegue el momento. Venga. Gracias Marisa. Sol, para que venga con cuidado. Yo te ayudo. Ven que nos desinfectamos la manito ahora. Colócate acá con cuidado. Colócate acá. Sol. Y Lorena, venga para acá. Súbame. Pueden subir. Hola, Luz. Mira, Mercedes, yo tengo un problema con el micrófono. Que si yo no escucho, no dice. Ahora sí. Yo estoy sordo. Hola, Luz. Ahora sí. Te quiero. Aquí estamos, las nenas de la posturana. Y qué nenas que trabajan. Porque yo quiero decir que en la semblanza que leyeron, pues nos dijeron que Lucie trabajó en la pastoral. Ella nos catequizaba. Porque lo tenías que decir tú ahora. Súbete la mascarilla. Pues mandaron. Nosotros nos comunicábamos con ella. Ella mandaba catequistas a catequizarnos los enfermitos encamados. Así que esa fue otra hora de nuestra querida Lucie. Gracias. Pues, muchas felicidades. Y no que cumpla cincuenta más, pero un poquito más. Aquí trabajando como nosotras. Para el Señor. Amén. Un aplauso. Gracias. 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 Buenos días a todos. Buenos días. A nombre del Movimiento Juan 23, queremos decirle a Lucie nuestros respetos, nuestro cariño y personalmente como amiga, nuestra admiración, nuestro agradecimiento por todo lo que has hecho, lo que vas a seguir haciendo para Dios. Mucho cariño. Mucho cariño. Amén. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días. Y le decimos a Sor Cristina, bienvenida. 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 Un fuerte aplauso. Bienvenida. Son Cristina. Gracias. La directora. Muchas gracias a todos y a todas. Al Padre Carlos por esta invitación tan especial que hoy nos reúne como Pueblo Santo de Dios en este tercer domingo de este tiempo de Pascua. Para nosotros verdaderamente es una alegría poder estar aquí y sin pensarlo dos veces, cuando el Padre nos llamó, dijimos, allí estaremos. 50 años no pasan en vano, Lucie. Y escuchaba la semblanza que leían, 50 años de servicio, 49 unidos a esta persona, que hoy llamas tu esposo, ¿verdad? Y del cual han criado tres hijos y de las cuales uno de ellos es catequista. Quiere decir que pasaste el batón, que supiste educar en la fe cuando en aquel bautismo el Padre te preguntó, Padre, ¿quieren educar en la fe a sus hijos? Y respondiste con generosidad, sí. Y eso es fruto de ese sí. Y ciertamente caminar en la fe, yo decía, ¿qué texto voy a utilizar para decirle a Lucie? Y no hago nada más que llegar aquí y miro este retablo tan hermoso que tienen en su parroquia y dos textos que verdaderamente identifican la labor de Lucie en estos 50 años. Desde el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías decía, vino la palabra del Señor y dijo, antes de formarte en el vientre te conocí, antes que naciese, te consagré profeta de las naciones. Antes de estar en el vientre de tu madre, ya el Señor sabía cuál era el proyecto de vida para ti y para tu familia. Y ciertamente, si nos vamos al Nuevo Testamento, es el texto programático del Centro Catequístico Diocesano, desde el cual también has prestado tus servicios. Vaya y hagan mis discípulos, ¿verdad? Por eso, Lucie, ¿qué ha hecho? Anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio. Y lo ha hecho con una audacia, lo ha hecho con valentía, lo ha hecho con alegría y lo ha hecho con luz. Por eso da honor a su nombre. Y este sirio que representa a Cristo resucitado, que es luz para todo el mundo, Lucie continuará siendo luz. Y no solamente luz en su comunidad, sino allí donde comenzó todo, en su familia. En esa primera iglesia doméstica. Por eso hoy, Lucie, nos unimos a este homenaje, a esta acción de gracias por excelencia. Por eso el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Por eso no podemos dejar pasar esta experiencia y este caminar. Que al final de nuestras vidas nosotros podamos decir, siervo inútil soy, he hecho lo que tenías que hacer. El Papa, en su homilía de la Vigilia Pascual, decía que el tiempo de la Pascua es ir a Galilea. Y hoy, Lucie comienza un nuevo Galilea. Comienza un nuevo caminar de retorno a Galilea, donde todo empezó. Pero ella dará continuidad. Por eso, en esta mañana, Lucie, el Centro Diosesano Catequístico, otorga a Lucie Cartagena, por su excelente servicio como coordinadora de catequesis y niveles de formación, este certificado, ¿verdad?, dado hoy, domingo 18 de abril del 2021, en la Parroquia Nuestra Señora de la Monserrate en Salinas, Puerto Rico. Gracias, Lucie, por tu sí. Gracias, Lucie, por tu entrega. Gracias por tu fidelidad. Y continúa siendo luz. A tiempo y a tiempo. Bien, bien. Gracias. Dice Lorena, ¿eh? Gracias, Lorena. Gracias por estar aquí. Vengan por acá, por favor. Vengan. Con cuidado. Ahí agarran. Adelante. Vengan. Los pichones que se crecieron ya. Muy buenos días, mis queridos hermanos en Cristo y María. Buenos días. Si hay algunos de mis catequizandos aquí, que tengo dos aquí, pero son cinco, hagan, vengan acá. ¿No? Bien. Bien. Lucy, has hecho un trabajo maravilloso y yo sé que vas a seguir con nosotros. Seguro que sí. Todo es celebración, esto no es despedida. Su gran servicio a los catequizandos y por su gran fe en Cristo Jesús, le entregamos este regalito a Lucis, a nombre mío y de mi grupo de catequizandos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que me fortalece. Así es que, si Arelis Colón, Yariah Elis Rivera, Ian Guzmán, Dere Rivera y Sebastián Agonte reconocen tu labor. Dios permanece en ti. Bueno, señor esposo, prepárese para llevar todos los paquetes. Venga, con cuidado, puede pasar, venga, rapidito. Venga, ayudarte. La entrega y la fe en Dios es muy grande para nosotros los catequistas. Y junto a Lucis ha estado nuestra querida Hilda Calvo, que ha estado mano a mano con ella, fortaleciendo nuestra misión. Venga, con amor, Hilda, con amor, este regalo de amor de parte de todos los catequizandos. Venga, aplauso. Y de parte de todos los catequizandos. Gracias. Bueno, Lucis, todos los aplausos, los abrazos vendrán después de la pandemia. Necesito que vean lo que está pasando aquí. Estamos dando testimonio, fruto del Espíritu Santo en esta etapa de la unidad. Hay representantes de un sector, movimiento, grupo o comunidad específica. Lucis, a nombre de todo el Ministerio de la Musical, nos ponemos a tu celebración de 50 años de servicio. Te damos la más expresiva gracia por siempre ocuparnos y confiar en nosotros y meternos en poner problemitas débiles, hermanos, de verdad, compromiso. Pero estamos bien agradecidos con Dios por ponerte en nuestro camino, porque definitivamente cada vez que nos ocupas aprendemos algo nuevo y eso nos llena el espíritu y nos llena el alma. Gracias. Y lograste que Nicolás hablara un fuerte aplauso. Muchas bendiciones para ti y la familia, ¿verdad? Y para todos los que están aquí. De parte del Ministerio Adonai, que hacemos este pequeño obsequio, ¿verdad? Y te damos gracias por todo, ¿verdad? Todo lo aprendido de ti. Y de verdad, súper agradecido por tantos años de servicio, ¿verdad? Y te pedimos, ¿verdad? Que siempre te mantengas, ¿verdad? Hablando por nosotros, hablando por nosotros, como nosotros lo haremos por ti. Amén. Un fuerte aplauso. Todo está desinfectado, pero yo sigo desinfectando. Sí. Dame. Lucy, a nombre del Comité de Procelebración de la Novena de nuestra patrona, la Virgen de Monserrati, te queremos decir gracias. Dicen por ahí que 20 años no es nada, pero 50. Eso es mucho. Mi amor, que sigas adelante y que Dios los bendiga. Amén. Gracias. 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 Amén. Amén. Bien. Vuelvan, Lucy. Voy a pedir a tu familia que vengan para acá. Los hijos, los nietos. Vengan. Colóquense aquí. Porque el periodista Luis está aquí. Ven. Toma la foto. Colócate acá en el centro con tu esposo. Ahí. Y vengan para acá. Vengan los hijos, los nietos. Las hijas. Vengan para acá. Y Orbit, tú eres de la familia, ¿no? Tú eres el esposo de la nena. Vengan para acá. Lucy, que agarren la capucha de flores. Bueno. Tienen dos segundos para la foto. Tenemos que irnos. Vengan. Vamos. Vengan. 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 Aquí hay muchas emociones encontradas, venga Isla, venga, hay alguien más, para acá por favor, para leer, hay todavía un detalle que queremos leer, venga, luce, yo te dije que la comunidad se votó, ahora vamos a esperar un poquitín, hay alguien más que tiene algo más escrito, venga, aparte de mis cámaras, y la flaquita, para acá. Entonces, después de esta parte, vamos a hacer la transición, es muy importante ver esto, nuestra iglesia siempre está en movimiento, y esto, lo que va a pasar hoy, de esta generación, de parte de Lucy, de su servicio, y Jenny, cómo va a asumir ahora, la dirección de la catequesis. Y vamos a escuchar, aquí, ahora, la palabra de, esta es la compañera de viaje, digo, de servicio, también de viaje, bueno. Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Buenos días. Sabíamos que esto es un encuentro alegre, significativo. Con un sentido bien profundo de agradecimiento, que es la palabra que debe prevalecer en el día de hoy. Porque realmente la labor realizada por nuestra querida Lucy, en tantos años, y de tan jovencita, fue una motivación muy grande para que nosotros, y sobre todo, padre, y sobre todo, padre, estoy aquí subiéndote el micrófono, tuvo la gran idea de hacerlo, de reconocer los años de trabajo, pero sobre todo, reconocer la entrega de Lucy, reconocer el trabajo. Él le dijo, Hilda, Esa es una acción de gracia. ¿Cuál es tu preocupación? Porque lo quiero tener claro. Es una acción de gracia, pero viene de un llamado. Como lo dijo bien a unas otras personas que han estado aquí. El Señor nos llama desde que nosotros somos pequeños. El Señor nos empieza a llamar a través de toda la vida. Y este llamado no es solamente para Lucy. Este llamado es para todos y cada una de las personas que están aquí. ¡Venga, el aplauso! Dios nos quiere llamar en todo momento, en toda edad y en todas las circunstancias de nuestra vida. Tal vez para ti que estás hoy aquí con nosotros y estás viviendo este momento tan sublime, te está diciendo, tú eres parte de esto, tú eres parte de mi rebaño. Sigue los pasos de todos los que están aquí, porque nunca es tarde para seguir al Señor. Le decían a mi querida Lucy, este no es tu final, Lucy. ¿Tú lo sabes? Escúchalo bien. Lo hemos notado. Seguiremos unidas a nuestra querida Jenny, que se la queremos presentar de una vez. Sí. Va a ser nuestra próxima coordinadora. Un aplauso. Se fijan, ya me están apretando. No, pero no importa, porque yo sabía que iba a ser así, porque tengo tres páginas. Y solo con la introducción. No, pero ha habido mucho dicho de lo que está tu padre. que realmente lo que queríamos hacer era ir viendo el legado de Lucy y darle a través de ese legado que iba a ser mencionado, las gracias. queríamos dejar de ustedes bien a lo mucho que aprendimos de Lucy en la trayectoria de estos años. Así que Lucy. Amén. Gracias. Amén. 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 Gracias. Por eso queríamos que mi familia pudiera entender las muchas veces que nos íbamos para Morse. Y para España y para Colombia. Desde las 8 de la mañana y llegábamos a qué hora, mis hermanas? Sí, casi a las 5 de la tarde a hacer comida. Pero los resultados, la alegría del seriesto, no lo quita nadie. ¡Venga el aplauso! ¡Venis! Quienes no querían hablar, venga a desinfectarla. Venga para acá, póngase otra vez la mascarilla y se arruinan a Luzi. ¡Venga la próxima! ¡Otro aplauso a mis caras! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Otro aplauso! ¡Venga! ¡Otro aplauso! ¡Toma la pantalla ahí! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Nos cuide siempre! Y me llamó Daisy, Missy Carlos, que la amamos un montón. Missy Carlos fue mi maestra de salud en la escuela superior. ¡Bien! ¡Fue mi maestra! ¡También! ¡Fue mi maestra! ¡Fue mi maestra de clase, pero mi maestra también en la escuela superior. ¡Ah, pues también! ¡Lé! ¡Como fue la maestra aquí no vamos a quedar hasta la... ¡Dale! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y no sé si el esfuerzo de Luzi, tal vez la fue maestra, no esperan él, ¿verdad? ¡También fue maestra! ¡Lé! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Nos recuerdo con mucho amor y cariño! ¡A ti, Luzi Cartagena! ¡Gracias por ser una persona servicial, amable y dedicada para cumplir solamente la voluntad de Dios! ¡Gracias por tu compromiso y esmero con la catequesis de este pueblo de Salinas de manera incondicional! ¡Gracias por tu testimonio y entrega a nuestra iglesia! ¡Gracias por hacer el bien sin mirar a ti! ¡Dios te guarda y te proteja siempre! ¡Con todo el amor del mundo, tus hermanos de la catequesis! ¡Para lo que a nuestra señora mag Yen, colócate acá, no te asustes que yo no te voy a poner a hablar, créeme que no te voy a poner a hablar, mira bien, 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 no se viene, Lucy va a entregar, necesito que lo enfoques, Lucy va a entregar a Yen, no solo el libro, sino la carpeta, y con su palabra va a ser entrega de este gran regalo. Yen, aquí simbólicamente, ok, hace tiempo que te encantaba hablar con nosotros, tanto a nivel de catequesis, como a nivel de catequesis, está muy alto, déjame bajar un poquito más el micrófono. Un poquito, por favor. Sí, gracias, vamos. Lucy mira, ahora sí. Te damos la gracia por haber aceptado este reto, porque tendrá que sacrificarse, entregarse, enamorarse de la catequesis, para poder dar este servicio. Y ella, como padralla, ella dijo, sí. Y yo, sí, este llamado que le digo al Señor, que simbólicamente le voy a entregar el libro de la catequesis, que es la suerte que usamos para que amistaran a los niños y a los jóvenes. Y aquí la carpeta, mi hijo al tarde, contiene las boletas, modelo de cartas, de invitaciones, y otras cositas, así que aquí está tu equipo de trabajo, que el Señor te ayure, que puede estar conmigo, que puede estar conmigo, que puede estar conmigo, que puede estar conmigo. Y el Espíritu Santo, y mucha momentita para él, y déjame el aplauso fuerte. Ya te recibieron, por espera la espina, vamos a tratar. Y también, José, y él, y él, me ayuda a alguien. Y ahí, sabemos, del Comité de la Patrona de la Monserrate, que lo vas a hacer muy bien, porque el legado que te deja Lucy es de dedicación y servicio. Y no sé, y ahora tendrás otro apostolado, porque es el que ya tienes. Y entonces, a nombre del Comité de la Patrona. Y a nombre del Ministerio de Música, a Donay, también están a tu disposición para todo lo que sea necesario y cualquier Comité de la Patrona. Mucho chocolate para que se venga. Gracias. Bien, por último, la parroquia, reconoce, la parroquia nuestra señora de la Monserrate, del municipio de Salinas. Nuestra señora de la Monserrate, le agradece y se enorgullece en reconocer a Luz de Cartagena López Luce por su encomiable labor ministerial en los 50 años de compromiso y amor para con nuestros niños de la Catequesis de Servicio a Dios en la Iglesia Católica. Hoy, domingo 18 de abril de 2021, Comunidad Parroquial y Catequista. Quiero daros un fuerte aplauso. ¡Felicidades! Luz y me dicen que si puede decir algo. Tiene dos segundos. Luz y te da este micrófono. Ahora sí. Quiero agradecer a todos mis hermanos de esta comunidad tan especial para mí por este reconocimiento. No son 50 años. Yo comencé con los padres de Colapios y con una catequista que se llamaba Lucita Luchesi, que iba a mi casa por las tardes a buscarme. Tenía yo algunos 15 o 16 años. Ahí fue donde yo comencé en mi caminar como catequista y aprender lo que era la catequesis. Le doy las gracias a mi padre. Carlos, porque desde el día uno que él estuvo aquí, llegó aquí a esta parroquia, confió en mí. Yo me acuerdo de su instalación con el padre Rubén, que él me dio la oportunidad de ser partícipe de este momento. Así que, padre, gracias por su confianza, que aún sin conocerme, en la puerta de la palabra de llegar, confió en mí. Así que, a mis catequistas, siempre serán mis catequistas. Gracias. Porque la catequesis sin ustedes no es nada. Yo simplemente fue un instrumento. Una guía que el Señor me puso aquí para luego ustedes van a inspirar a sus comunidades a llevar el mensaje y la palabra del Señor. Gracias. No dejen sola a Jenny. Jenny las necesita ahora y según trabajaron conmigo, yo sé que van a trabajar con ellas. Así que Dios los bendiga y gracias. Bendiciones. Amén. ¡Venga el aplauso! Mira, Luis, la gente tiene hambre. Ven, espérate, quédense la hija de la placa que no sabe. Ven. Vamos a rezar a San José. Pónganse de pie. Y miramos a nuestro Padre y Señor y le decimos enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número dos, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere sin esperar un homenaje. San José, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. En la noche, los domingos 6 y 30 de la tarde, hay misa, por si alguno de los que están por Facebook saben y quisieran venir, hay misa a las 6 y 30 de la tarde todos los domingos. Cantamos. Resucitó el Señor, resucitó, Jesús, resucitó, la luz de Cristo debe brillar por toda la humanidad. Vive, 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 Jesús, vive, 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 Jesús, vive, 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 nos diosios del Señor la luz de Cristo tan de Dios y por Dios Ya me temo, me sufrí como un calmón Vive, vive, vive Jesús Vive, vive, vive Jesús Vive, vive, vive Jesús Vive, vive, vive Jesús Cristo vive, yo viste en mí Dice que este es un poder Es la presencia de un deseo Y en un arte de un lugar Vive, vive, vive Jesús Vive, vive, vive Jesús Vive, vive, vive Jesús 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 ¡Gracias!